Gabriel Soto e Irina Baeva desmienten crisis de pareja. Ante la noticia de la revista TV Notas, que asegura que Irina le puso un ultimátum a Gabriel porque supuestamente Geraldine lo llama constantemente, sobre todo cuando sus hijas están con él, la pareja publicó esta imagen que establece que tuvieron una sabrosa cena romántica en la intimidad de la habitación en donde pasaron la noche. Por su parte, Geraldine en su cuenta de Instagram publicó un mensaje en inglés que dice que el camino para la paz interior empieza con cuatro palabras y luego una frase que contiene una palabra tan grosera que tuvimos que censurar. Nos aseguraron que la extenista rusa está de nuevo embarazada. Según nos dijeron, tendría siete meses. Un embarazo que la pareja habría tratado de ocultar.